Si tú no estás No me interesa que ese soñar que es mi consuelo Si tú no estás siento tristeza porque yo sé que eres mi cielo Si tú no estás el sol no alumbra y las estrellas pierden Si tú no estás todo es penumbra solo se escucha llanto de frío La soledad que me acompaña vida mía hace mi noche oscura y fría Me da terrores mi agonía No sé llorar, no sé reír vida mía no sé qué hacer si tú no estás Sigo sufriendo por tu amor La soledad que me acompaña vida mía hace mi noche oscura y fría Me da terrores mi agonía No sé llorar, no sé reír vida mía no sé qué hacer si tú no estás Sigo sufriendo por tu amor Me da terrores mi agonía no sé qué hacer si tú no estás Me da terrores mi agonía no sé qué hacer si tú no estás No sé llorar, no sé reír vida mía no sé qué hacer si tú no estás Sigo sufriendo por tu amor La soledad que me acompaña vida mía no sé qué hacer si tú no estás La soledad que me acompaña vida mía hace mi noche oscura y fría Me da terrores mi agonía no sé llorar, no sé reír vida mía no sé qué hacer si tú no estás Sigo sufriendo por tu amor Sigo sufriendo por tu amor Gracias por ver el video.